Nuestro homenaje al maestro de los maestros del arpa, a Pelagio Vallejo, en esta canción. Mi suspiro es una luna, que en el aire se descarre, haces a mi sufrimiento, solo con llorarte a cama. Madre, ¿para qué tuviste a un hija tan desgraciada? ¿Cómo no me aportaste sin mis primeros pañales? Para Juan Enrique Rosales, por Guaraz, para Román de la Cruz y Alejandro Dupay, por Tingo María, Javier Tucto, Selena Rojas, por Sierra de Pasco. Vengo a pedirte perdón, no quiero luchar contigo, pues mi perro enemigo es mi propio corazón. Vengo a pedirte perdón, no quiero luchar contigo, no quiero luchar contigo, no quiero luchar contigo. Vengo a pedirte perdón, no quiero luchar contigo, no quiero luchar contigo, no quiero luchar contigo, no quiero luchar contigo. Vengo a pedirte perdón, no quiero luchar contigo, no quiero luchar contigo, no quiero luchar contigo, no quiero luchar contigo. Vengo a pedirte perdón, no quiero luchar contigo, 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 no quiero l Gracias por ver el video.